Buenas, acá les traigo el Undisputed, voy a jugar con Rian García, como ven, yo soy Rian, vamos a cambiarle los guantes el short, los botes no se pueden y bueno, vamos a pelear contra Lomachenko, el zurdo como yo vamos a elegir estadio, vamos con Magna, vamos a ponerlo en pro, vamos a hacerlo cortito 3 rounds nomás, a tona, hacer 3 rounds como una pelea de Mateo, tengo que entrenar, me tengo que poner el 10 ahora, estuve medio cagado el estomago, del hígado, me enferme, por tomar cosas que no tenga que tomar, como una proteína de chocolate, que es lo peor que podes tomar para el hígado, así que bueno, a recuperarse y a entrenar nomás Bueno ahí entra Rian García, el que me licitó, va a pelear contra Hennig, el Yankee, supuestamente vamos a ver, que pelea, no, se rían, ahora entra Lomachenko, la vida es boxeador, eh Lomachenko es uno de los mejores zurdos del boxeo, así que vamos con la pelea vamos con la pelea, arranca el primer round Rian García vamos con la pelea, arranca el primer round y Rian sigue, Rian sigue, Rian sigue, Rian es rapidísimo, es lo que tiene, eh Rian García Rian García Rian García Rian García y sigue, sigue la pelea Rán García El segundo ideal Termina primer round Segundo round Uh, uh, torre de combinación Y sigue en la pelea Casi lo noqueo a Lomachenko Va por el knockout Va por el knockout Se resiste Lomachenko Sale Kalomachenko, ¿por qué no lo va a noquee? Busca abajo Rehan Sin García Y lo va a noquear Se cubre para ganar el noqueo Y lo va a noquear Lo noquea, le pega abajo de arriba Rehan García Lo noquea Lomachenko Estaría buena que pelean estos dos En la vida real Y sigue la pelea Termina segundo round Vamos con el tercer round Quien ganará la pelea Busca abajo Rehan Y sigue, Rehan, sigue, Rehan, sigue Uh, recibe Rehan Y sigue Rehan García Uh, me está, me está con noquea Lomachenko Como veis, me estoy corriendo Sigue, Rehan, busca el knockout Busca el knockout Rehan García No, 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 no No, no, no Es bueno, queda Lomachenko No, 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 no Sigue cobrado Lomachenko Y sigue, sigue, sigue no quiere noquear Díaz no puede sale la cuerda y lo va a buscar lo va a buscar a Lomachenko para noquearlo lo va a buscar Rian García lo sigue buscando esquiva y se termina la pelea se termina la pelea y ganó Rian García